Mira, vamos avanzando con nuestro planteamiento, lo que hemos hecho desde el PRD es garantizar tanto posibles o virtuales candidaturas como equipos de responsabilidades en todas las zonas. Lo que nos interesa es tener una estructura suficiente que nos dé la votación con candidato propio o sin candidato propio. De ahí, pues, te podría decir, tenemos unas zonas mucho más fuertes que otras. El tema de los tres distritos locales, por ejemplo, para nosotros son prioritarios. Hay municipios como Pabellón, Tepesala, El Llano, que a nosotros nos representan y creemos que podemos hacer aportaciones significativas. Esta es una coalición o una eventual coalición en la que no se trata de pedir espacios para tener un mayor número. Lo que se trata es de garantizar que esos espacios se van a poder ganar, si no cuál es el objetivo. Entonces, nuestra postura desde el PRD es prepararnos, primero, para aportar sustancialmente a la coalición y, segundo, para que las candidaturas que dependan de nosotros sean candidaturas ganadoras. Digamos que el primer saque está en lo federal, que ya está la invitación, ya está la mesa puesta para esta amplia coalición. Eso nos lleva a todos los cargos federales a ir en coalición. La inercia que hemos tenido en anteriores procesos es, debido a que ya viene esta coalición federal, buscar la coalición total a nivel local. Pero es algo que apenas está en diálogo. Y habría que hacer un ejercicio serio. De lo que se trata, efectivamente, es de garantizar que las candidaturas se ganen. Ese es el objetivo. Si para ellos sirven coaliciones totales o parciales, pues ya se tendrá que hacer el ejercicio.